Música Aquí estamos, por fin hemos encontrado un lugar que vamos a quedarlos Este es el lugar para nosotros, que tu crees Tienes toda la razón Ismael, después de tanto trabajar, después de tantas llamadas Después de tanto luchar, ustedes, señores Llevamos como dos semanas, dos meses Meses, buscando un lugar donde, escuchen esto Ustedes no podían bailar, no se podían mover de la silla Teníamos que tener solo 100 personas La cantidad de problemas que nos pusieron era increíble Pero ustedes se merecen algo más, por eso estamos aquí ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Bordello ¿Vale a ver? 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 ¡Vamos! tener música para abierto comida abierta completo tenemos un plato de seis minutos para todo el mundo para los vegetarianos también vegetarian también para usted pero estamos aquí adentro de hard rock cerramos lugar este día va a ser para nosotros diciembre 19 es para partnership protein nada más para todos los realtos usted sabe lo duro que trabaja los realtos ahora yo lo sé durísimo ustedes se lo merecen ustedes lo merecen venir para acá con su pareja y pasarla bien aquí y en esta época tan difícil ismael que todos han estado ahí cerquitica todos sus clientes ayudándolos a cumplir sus sueños de verdad que se merecen gestionar y este gran esfuerzo que tú estás haciendo ismael porque yo sé que ha sido muchísimo trabajo llamando a muchos lugares y bueno y este lugar lo cerramos para nosotros nada más hard rock café es de partnership realty diciembre 19 a las 6 de la tarde pero quiero que vengan más temprano a las 4 de la tarde para poder disfrutar el barco para disfrutar el carousel vaya venga para nosotros para ver todo lo que vamos a hacer definitivamente veis ahí tiene muchísimas cosas para que disfruten y el día lo celebren desde temprano y con la mañana hasta por la noche y que bien tú quedaste con las cotorras esas ay es mal eso fue la mejor parte no se preocupen porque ellos van a estar ahí para que yo creo que las cotorras le gustaron más a javier que a nosotros sí estábamos un poquito confianza y yo creo que eso es más de javier que mío con javier bueno vamos a ver para que vea el resto qué clase de lugar para venir y pasarlo espectacular así mira te que te vas a montar en serio es mal todas que yo soy perfecta para no para nada todo lo que sean aventuras mira para este lugar qué lindo está mira mar este este es el puerto aquí que estamos entrando tenemos tanto lugar acá veo para caminar a la derecha tuyas ahora mira para qué lugar más bello definitivamente ismael lo que veis ahí tiene para ofrecerle a todos nuestros realtor es increíble la van a pasar excelente el 19 de diciembre y obviamente por fuera en bayside y adentro en hot rock con todas las sorpresas que partnership reality les tiene a usted póngase los tacones los mejores trajes que tengan y acá nos vemos ustedes